¿Por qué China se sube al barco de la búsqueda de vida extraterrestre? ¿Por qué China se sube al barco de la búsqueda de vida extraterrestre? China ha estado haciendo algunos grandes avances, ha estado en su proyecto espacial, ha estado dando pasos agigantados. Uno de ellos fue mandar la sonda a la luna con un propósito que dudo de que solamente fuese fotografiar la superficie de la luna. Sino que dentro de esa sonda hay otros instrumentos que son usados para la búsqueda de otras vidas inteligentes. El siguiente paso es crear, como ya se ha hecho, el gran telescopio del proyecto FATS. El proyecto FATS es un proyecto conocido como el radiotelescopio de apertura esférica. Es un proyecto que ya está en construcción y en la que ahora, en este año, van a movilizar a más de 9.110 residentes en la zona a unos 5 kilómetros a la redonda de este proyecto. ¿Por qué hacen esto? Según ellos dicen que es para que no interfiera porque es un gran telescopio, más grande que el telescopio de Arrecife en Puerto Rico. El telescopio de Arrecife tiene unos 300 metros de diámetro. Este tiene 500 metros de diámetro. El proyecto es ambicioso, un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, un SETI chino. La única diferencia es que el SETI estadounidense es un proyecto en el que hay inversión pública e inversión privada. En este caso va a ser inversión totalmente pública en China y este es el segundo proyecto porque el tercer proyecto de esta búsqueda y esta carrera espacial y esta carrera más que macro y tecnológica es que en el 2020 empiece la construcción de la Estación Espacial China. ¿Por qué quiere separarse esta superpotencia china de las otras superpotencias que está manejando la Estación Espacial Internacional? ¿Van a llevar dos diferencias? ¿Van a llevar dos ramas diferentes de la investigación espacial? ¿O realmente están encontrando algo que quieren captar lo antes posible? El problema no es encontrar o no encontrar, el problema es si es factible para la raza humana. Stephen Hawking dijo que ¿y si son? Si encontramos vidas muy inteligentes y contactamos con ellos, serán hostiles o amistosos. Y eso choca mucho con el fenómeno OVNI y el fenómeno de contactos extraterrestres que estamos teniendo ya. Es un fenómeno que es real y que hay que investigar. Algo sabe el gobierno chino que dentro de estos proyectos de búsqueda inteligente, aparte del gran dinero que se están gastando en esto, hay algo que creo que vamos a descubrir en estos años que vienen. Vamos a investigar, vamos a estar atentos a estas noticias y creo que es una noticia interesante porque no es para buscar planetas, es para buscar inteligencia, para buscar tecnología, para contactar con quizás aquellos dioses del pasado. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale pulgar arriba. Si no quieres perderte más vídeos como este, suscríbete. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Les deseo lo mejor. Gracias por ver este vídeo.